Cuando sepas que estás lejos, cuando mi canción llegue hasta tus oídos, una angustia habrá sentido signo anunciador que está muy lejos tu son. Y si piensas en tu casa, si recuerdas tus andanzas por esas calles de dios, pensarás en tus corrientes, tus amigos, tus parientes, llorarás con mi canción. Tango, tango mío que llegas al corazón, tango, es pedazo de mi vida tu canción. Tango, lejos cuando escucho a tu cantar, sin querer me hace pensar en amigos que no están y estar lejos es un sueño. Tango, tango mío, cuántas vidas ves pasar. Tango, alegrías y tristezas al vibrar. Tango, fuiste río por tu cuna, sí, por tu lengua y tu carro, pero hoy te sabes vestir, todo el mundo te entendió. Tango, tango, tango mío, cuántas vidas ves pasar. Tango, tango mío, cuántas vidas ves pasar. Tango, alegrías y tristezas al vibrar. Tango, fuiste río por tu cuna, sí, por tu lengua y tu carro, Pero hoy te sabes vestir, todo el mundo te entendió